Bueno, hay dos aproximaciones que me parece que se pueden hacer. Las crisis del siglo XXI van a ser y son crisis ya globales. Lo fue la crisis del 2008-2009, lo es la crisis latente que nos debe de preocupar y sobre esa sí nos han advertido mucho, que es la crisis de cambio climático. Y lo está siendo esta crisis de salud, una crisis global. Por tanto, el proceso de internacionalización, el proceso de intercomunicación, el proceso de relación global que existe es ya imparable e inevitable. Y por tanto, las crisis tienden ya, van a ser globales. ¿Eso qué nos hace? Que tenemos que construir una comunidad global. Primero una sociedad global, porque nunca se han construido las arquitecturas políticas antes de que no tengamos una sociedad global. Y es un reto de alcance histórico y que seguramente nos va a llevar tiempo. Ahora las nuevas tecnologías nos ayudan a construir esa comunidad, una incipiente comunidad global. Naciones Unidas es la institución que debería liderar la construcción de esa sociedad global en cuanto a experiencias, respuestas, propuestas de cómo construir una arquitectura política global que permita una reacción más eficaz. Porque, sin duda alguna, desde el punto de vista de la suma de esfuerzos en materia de investigación, de la suma de esfuerzos en materia de control de fronteras, de la suma de esfuerzos en materia de solidaridad ante los países que más están sufriendo, o tenemos una respuesta global o vamos a sufrir. Y fíjese que tenemos en este momento esta crisis, una crisis externa. No es una crisis de origen político, social, económico, de una subversión. No, es una crisis externa que nos debería de, precisamente porque no tiene un color político ni económico, sucede en sistemas liberales, en sistemas menos liberales, nos debería de permitir hacer esa construcción global. Claro, que observamos que justo cuando más crece esa realidad global, grandes potencias como Estados Unidos enarbolan el American First, quizá como una reacción de, ya de, de, en cierto modo, de cierta desesperación, ¿no? Porque, vamos, que la primera potencia del mundo renuncie a liderar como ha liderado durante tanto tiempo, es un síntoma de decadencia, no es un síntoma de fortaleza, de renacimiento. Y esto es lo que, lo que me preocupa, extraordinariamente, cómo podemos construir. La buena noticia es que la Unión Europea esta vez, esta vez aprendió de la elección de 2008 y 2009 y está reaccionando como Unión Europea.